Yo no sé si de la resolución, por lo menos encaminados donde corresponde. Yo planteo desde el primer día de que salió la declaración de esta mujer de que esto era más bien un hecho de ingeniería jurídica para menguar las responsabilidades de todos los que están detenidos. Sí, esto cuando dijo lo del accidente. Claro, y de los que no están, y de los que no están todavía. Yo creo que la línea ahora evidentemente va por la trata. La resolución del fiscal cuando plantea, bloquea, intenta bloquear, que Dios quiera tenga éxito para que esto no vuelva a la justicia provincial porque tienen que investigar la trata, me parece que es la primera vez que estoy hablando en positivo con relación a este hecho. Claro, decías recién los detenidos que faltan. Claro que sí, faltan detenidos. Y te digo por qué, si acá hay mucha responsabilidad por parte del gobierno de la provincia de Corrientes cuando sale diciendo el gobernador que el caso está esclarecido por la declaración de esta mujer. Eso es toda una maniobra. Después el tema del secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes que está desaparecido de sus funciones, no sabemos dónde está. Hay muchas acciones, funcionarios, que no solo es el comisario del pueblo, que tienen que ver con esto. Yo estuve viendo relatos ahí con relación a ciertos modus operandi que lo plantea un reportero gráfico de un canal de Buenos Aires. Y a mí me tocó hace muchos años atrás un caso acá en la cordillera donde los estaban vinculados, el modus operandi era similar. Es decir, seguir a las parturientas, quitarles del bebé. Había un amparo judicial, había un amparo policial. Bueno, eso es similar a lo que nosotros tuvimos en un caso muy resonante. O sea, vos lo que crees es que acá hay un modus operandi y que no termina solamente en Walter Maciel, que es el comisario que está detenido, sino que hay otros funcionarios, otros niveles de la administración pública provincial que están involucrados y por eso faltan detenciones. Sí, en mi opinión no solo es el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, el Poder Policial. Lo que están son simplemente la cresta de la ola. Ahora hay que profundizar. Que la ministra haya salido el otro día diciendo que hay información que se ha borrado es un dato para tranquilizar a los que todavía se tendrían que investigar. Pero cualquier dato borrado puede ser recuperado. Si el perito tiene la solvencia necesaria, siempre hay backup automático que desarrollan los sistemas como el celular. Sí. Uno puede encontrar la información. También es un dato importante el horario de borrado. Claro. ¿Qué día se borró? Es decir, hay muchas preguntas que se pueden realizar. Con los datos borrados estamos hablando del celular de Pérez, básicamente, ¿no? O de los movimientos de la comisaría. No solo el de Pérez, sino también el movimiento de la comisaría, el celular de la mujer de Pérez. Yo creo que ahí están todos sucios. Ahora cuando la Udelina empiece a hablar, que Dios quiera empiece a hablar, vamos a ver por dónde viene el meloneo que le hicieron para que declare de esta manera. Sí, sí. Ahora, clarísimamente, clarísimamente, Enrique, la Udelina trató de plantar una dirección en la investigación cuando hizo aparecer el botín de Loan. Además, ahora sabemos, por lo que se desprendió de la declaración que hizo ayer, de que informó de la aparición de la zapatilla del botín un día después de que la había encontrado, supuestamente, ¿no? Le mandó una foto con el botín en el barro a la hija y ahora se sabe que recién informó a la policía el día siguiente, ¿no? Se sabe que mintió en toda la cadena. Eso fue uno de los elementos que la autoincriminaron en la declaración de ayer, ¿no? Sí, y además de eso, han agregado material. Esa toalla que la víctima utilizaba, que no sé si esa es la misma toallita que usaba, la sangre que tiene no corresponde a una data de 22 días o 20, ponele 15 días cuando la encontraron. Sí. La sangre, a los dos o tres días, la sangre está...